¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que sé Richard y voy a hablar, voy a hacer un podcast algo diferente. Ya estaba comentando esto, lo que es en las lecturas anteriores, porque en uno de los directos me preguntaron si yo creía lo que es en los ovnis, en los extraterrestres. Entonces, yo les había comentado de que iba a contar mi historia, una historia muy especial que me pasó cuando yo era niño, ¿vale? Cuando tenía lo que es 11 años aproximadamente. Sé que a lo mejor de repente le va a parecer algo fuera de lo normal. Puede ser que muchas personas inclusive no crean lo que yo viví, pero yo le cuento desde mi experiencia. Si vosotros aceptan esta información bien y si no, todo es libre albedrío. Esto me pasó cuando yo cumplía lo que es 11 años. 11 años. Yo soy del año 80, de 1980. Entonces, fue un 11 de julio. Un 11 de julio en el año 91, 1991. Yo cumplía lo que es 11 años. Particularmente ese día fue muy curioso porque también hubo un eclipse de sol que se vio lo que es en gran parte de Latinoamérica y Centroamérica también. Entonces, se dice que fue el eclipse más largo del siglo XX, que duró un tiempo de 6 minutos y 54 segundos. Y en otros sectores, pues fue 6 minutos con 36 segundos. Y cayó lo que es un día jueves, me acuerdo. Me acuerdo muy claro que cayó un jueves, ¿vale? Entonces, me pasó algo muy curioso. En esa fecha fue algo muy extraordinario, les soy sincero. Un eclipse, ¿vale? Pero a mí lo que me llama la atención, perdón, porque estoy un poco nervioso, es que coincide en una fecha muy especial. Porque si vosotros, yo no sé mucho de numerología, ¿vale? Pero coincide que es 1, 1, 1. El 11 de julio de 1991. Yo cumplo 11 años y hay un eclipse de sol. Entonces, yo me acuerdo que ese día no fuimos a estudiar. Entonces, porque estábamos pendientes de lo que es el eclipse en Perú, no se llegó a cubrir lo que es al 100%, pero creo que fue, si no me equivoco, un 90%. Fue algo fantástico, les soy sincero, porque esa sensación cuando empezó a escurecer todo. Y luego de ahí, tú ves que el clima cambia. Las nubes empiezan a aparecer como si estuviera atardeciendo, como si estuviera evaporándose todo. Los animales se ponen muy nerviosos. Entonces, es algo que si no lo has vivido, pues entonces tendrías que vivirlo, ¿vale? Vale. El punto es que coincide con esta fecha. Entonces, luego que pasa el eclipse, eso fue un jueves, yo tenía que ir a estudiar el día viernes y entraba lo que es en la mañana. Estaba cerca de casa, yo me fui temprano a estudiar, estaba en sexto grado de primaria. Entonces, como yo vivía en ese entonces en Perú, en Ancash, los meses de julio y agosto, y creo que junio también, hay mucha neblina, pero mucha, mucha neblina. Me acuerdo que cuando yo llegué a la escuela, hay como una especie de un huerto a la espalda del salón de clases. Entonces, yo vi una esfera de, como si fuera el sol. Yo hasta el día de hoy, y hoy que estuve analizando, pensando antes de hacer el podcast, yo estaba muy creído que era el sol. Pero da la casualidad que el sol, si vosotros investigan, siempre sale por el este y se oculta lo que es en el oeste. Entonces, el sol estaba en una posición del oeste, y se supone que era la mañana. No tenía por qué estar en esa posición, porque si no estaría ocultándose, y era las siete de la mañana, creo. Entonces, el punto es que yo creía que era el sol. Inclusive, yo me puse a pensar en mi inocencia, miren, será el efecto del eclipse que se ve el sol tan cerca, y era color como fuego, naranja, naranja. Pero con la neblina, pues dije, pues es el sol. Hasta ahí, hasta ahí, yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Yo hasta ahí, ¿no? ¿Vale? En mi cabeza estaba de que, de que simplemente era el sol, en mi cabeza, a mis once años. Pero bueno, este no es el encuentro que yo tuve cercano. Bueno, yo creo que ahí, ahí ya hubo un encuentro, y hubo un encuentro, pero yo no lo vi como un encuentro. No lo vi. Pero ahora que lo analizo, pues fue, fue el primer encuentro, porque el sol nunca sale por el oeste. Sale por el este, y se oculta por el oeste. Se oculta por el mar. Y ahí estaba supuestamente a las siete de la mañana en el oeste. Entonces, no tenía que ver nada. No era el sol. Vale. El punto es que yo, luego, me acuerdo que era sábado, ya estaba en casa. Yo vengo de, de un pueblo, la cual estaban recién construyendo o invadiendo, vamos a suponer. Pero ya invadiendo o no, ya estaban construyendo casas. Era un asentamiento humano, solidez alto. Entonces, en Ancash, Perú, eran las siete de la tarde, siete y treinta, algo así de la tarde. Y como muchos saben que viven lo que es en Latinoamérica, a partir de las seis y media, ya escurecen Perú. Sea verano, sea invierno. Entonces, me acuerdo que mi madre me dice, tienes que ir a comprar té, filtros de té. Vale. En ese entonces vendían lo que es el filtro por unidad, no por cajas. Entonces, yo estaba viendo lo que es un programa. No me acuerdo el nombre del programa, pero era una lucha de combate de mujeres, en la cual me acuerdo que estaba Montaña Fiji, estaba la hija del granjero, la rusa. No sé si vosotros se acuerdan de esa temporada de los años noventa. Me acuerdo que salí a comprar y yo pues estaba inclusive renegando, les soy sincero, ¿vale? Porque era mi programa preferido. Me fui a comprar a una tienda que estaba de la casa. Estaría, pues yo diría unos doscientos metros. Más no. Estaba cerca. Pero ¿sabes qué pasa? Que como nosotros recién estábamos construyendo en ese lugar, en ese asentamiento humano. Teníamos luz en casa, pero no había alumbrado en la calle. No había. Yo me fui a comprar. Nunca he sido de tener miedo a la oscuridad. Entonces, me fui a comprar lo que es los filtros de té. Y ya cuando estoy volviendo, más o menos, vamos a suponer a unos cincuenta metros, yo tengo esa percepción como que algo me está observando. Como que algo está detrás de mí. Pero yo seguí caminando. Yo dije, esto no está pasando. Es mi idea, ¿vale? Seguí caminando. Entonces, como yo siempre digo, la curiosidad mató al gato. Yo volteé, de reojo volteé, a ver qué había o si simplemente era mi idea. Entonces, cuando yo volteo y miro a mi costado, me doy con la sorpresa que detrás de mí había una esfera de fuego, como un balón, con el tamaño de mi cabeza, ¿vale? Tenía 11 años, una esfera de fuego. En ese momento yo dije, no, esto no está pasando. Esto no es real. Esto es mi imaginación. Y seguí caminando. Pero caminaba lento. Tampoco me iba de una manera desesperado, asustado o no. Dije, esto no está pasando. Yo seguí caminando. Entonces, yo seguí caminando y yo, cuando me doy cuenta, esa esfera de fuego se puso lo que es a mi costado. Pero yo seguí caminando. Dije, esto no está pasando. Esto no está pasando. Llegó un punto en la cual yo, ya cuando faltaba como 50 metros para llegar a casa, me paré. Me acuerdo que estaba a la altura de la casa de la señora Luisa, ¿vale? Me acuerdo inclusive de los vecinos que vivían en ese entonces. Y yo dije, no, no puedo continuar. Porque si esta cosa, yo no sabía qué es, qué era, esta esfera de fuego que me está siguiendo entra a casa. Si quiere hacer algo lo que es en mi contra, pues también lo va a hacer con mi familia. Entonces, yo me paré. Cuando yo me paré, la esfera de fuego automáticamente se puso lo que es frente de mi rostro. No hacía calor. No, no emitía radiación. No. Simplemente era como una, una pelota de fuego, de fuego. Esa esfera se puso lo que es en mi rostro, al frente, más o menos a una distancia de 10 centímetros. Entonces, se quedó ahí inmóvil. Y yo también me quedé inmóvil. Llegó un momento en la cual dije, ¿y si le toco, qué me pasaría? Levanté mi mano y mi dedo se quedó, yo calculo, a unos 5 centímetros. No lo llegué, no lo llegué a tocar, ¿vale? Fue, fue algo muy, muy increíble, muy extraño. No lo llegué a tocar. Entonces, llegó un momento en la cual yo me puse muy nervioso, ya al borde de, de querer llorar. ¿Por qué? Porque en ese momento yo dije, esto es mi fin. Veo que esto sí es real. Yo en mi cabecita decía, no es real, no es real, pero me di con la sorpresa que sí era real. Cuando yo en ese momento me, me puse nervioso, ya las lágrimas se me caían, porque dije, esto es mi fin. De aquí no salgo. Aquí, aquí se acabó mi, mi vida, mi historia. Esa esfera empezó como a temblar, a vibrar. Entonces, yo tenía ganas de gritar, pero no gritaba, ¿vale? Empezó a vibrar, empezó como a temblar. Y luego empezó a alejarse. Se alejó, se alejó. En ese entonces todavía no estaba la casa de la señora Joyce. No sé si me escucharán en el podcast, mis vecinos. Pero sí había una iglesia evangelista. Se fue por dirección de la iglesia evangelista. Cruzó unas quebradas. Se fue por el barrio que actualmente se llama, creo, San Francisco, si no me equivoco. Se fue por el cementerio. Se perdió por las quebradas, porque estábamos cerca, por donde yo vivo, hay muchas montañas, en San Jacinto, Perú, y se perdió. Y yo me quedé mirando. Se iba, se iba, se iba. Estuve como, yo creo que un buen rato. Entonces, ¿sabes cuándo yo reacciono? Porque ya la esfera estaba lejos y yo estaba observando a dónde se iba esa esfera de fuego. Cuando mi vecina, Aide, me acuerdo, no sé, no sé qué de su vida de esta chica, me dice, hey, ¿qué estás haciendo ahí? A mí, si no lo saben, en mi barrio, me decían patito, porque yo era gordito y caminaba un poco raro. Entonces me decían, hey, patito, ¿qué estás haciendo ahí? Pato, ¿qué estás haciendo ahí? Y yo me quedé como sorprendido y le digo, ¿has visto algo? Y entonces la, mi, mi amiga, Aide, me dice, no, yo recién acabo de salir a tender la ropa. Me dice, ¿por qué? ¿Qué cosa ha pasado? Y le dije, no, nada, nada, simplemente me he quedado, he visto que ha pasado como una estrella fugaz, nada más. Me fui a casa, mi madre me, me hizo un show, porque me dijo, ¿cómo es posible que ha llegado tan tarde? Te estaba esperando y bla, 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 bla. Entonces, eh, me quedé en un rincón y me dijo, ¿pero qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás así? Yo no quería decirle nada. Y luego lo conté. Mi madre hasta ahora creo que no me cree, pero esto me pasó a mí. Esto me pasó a mí. Yo le conté a mi madre, le conté a mis hermanos, ellos lo saben, a mi abuela. No soy de contar esto porque yo me puse a pensar, si mi familia no me cree, imagínate los demás, no me van a creer. Entonces, eh, desde que, desde que yo vi esa esfera de luz y coincide con los eclipses, coincide con la primera historia que le he contado, ya me han ido pasando cosas más fuertes, más importantes, ¿vale? Pero las otras cosas que me han pasado han sido como sueños. Entonces, no, no puedo asegurar al 100% si fue real o no fue real con lo que yo sí estoy contando ahora. Lo que yo estoy contando ahora fue real. Y lo puedo jurar y conjurar que fue real. Fue real. Entonces, ese es el primer encuentro que yo tuve con algo que no es de este mundo, ¿vale? Llámenlo lo que es OVNI, yo qué sé, una nave espacial. Tenía inteligencia. Porque si esa esfera de fuego no tuviera inteligencia, no me hubiera estado siguiendo lo que es en mi costado y luego no hubiera volteado y se hubiera puesto lo que es al frente de mi rostro. Tenía inteligencia. Entonces, no podemos decir que fue un fuego de energía, que por ahí hubo una descarga, no. Esa esfera me seguía en mi costado, en el lado derecho, y luego de ahí volteó y se puso al frente de mi cara. Por eso que yo me detuve. Esa fue mi experiencia que yo tuve. Luego de ahí me han pasado otras cosas. Si vosotros quieren que yo les explique qué son esas cosas, me lo dicen. Espero que se haga viral. Hay un mensaje que me entregaron, un mensaje muy especial. Pero si este video se hace viral, yo voy a contar cuál es ese mensaje que me entregaron para la humanidad y cómo son ellos realmente. Bueno, esto ha sido mi historia, el encuentro que yo he tenido, mi primer podcast de esta historia. Me lo dicen, si quieren saber más. He tenido más experiencias, pero hay un mensaje muy importante para la humanidad. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Soy Richard Velázquez de Tarot Las Cartas, no mienten. No estamos solos. Hay algo más fuera. Hay algo más. Hay otras civilizaciones. Hay otra energía. Pero no es para mal. Es para bien. Es para bien. Porque el mensaje que me entregaron luego en otros eventos, que contaré más adelante si vosotros quieren, hay un mensaje muy importante para la humanidad. Espero que le haya gustado esta época. Ya me estarán contando. Sé que mucho me dice, Richard, estás loco, pero yo puedo jurar que eso fue real. Eso fue real. Bendiciones de corazón. Se me cuidan. Un beso y gracias. 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 Gracias.